Hola chicos, bienvenidos a DaniCraft. Hoy vamos a hacer un parkour y si toco, tengo que hacerlo tres veces y si toco el piso tengo que comenzar de nuevo. Ahora les vamos a mostrar donde tengo que pasar. Bueno, vamos a comenzar aquí. Voy a tener que saltar por aquí, aquí así y después voy a tener que andar por estas sillas hasta aquí y voy a pasar por aquí. Aquí tengo este cojín por si acaso porque todavía no estoy seguro, todavía me cuesta pasar esta parte aquí. Así que no sé si lo quito o lo pongo, mejor lo quito. Así que vamos a pasar por aquí en esta silla, después aquí voy a tener que pasar así parado por dentro de sus hojas. Y después voy a venir por aquí hasta allá, de aquí y comienzo al nuevo hacer la segunda. Lo voy a hacer tres veces, lo voy a hacer tres veces. Sí, sí, sí. Así que, así que vamos a comenzar. Uno, dos, tres. Recuerda que no puedo tocar el suelo, así que me va a costar un poco. No, 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 no. Esto se ve más difícil de lo que parece. No, 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 no. Y voy. Uno, uno, dos, tres. Este lo tengo que hacer más rápido. Bueno. No, 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 no. Un par, no, no. porque hay que hacer equilibrio, y si toco el suelo, tengo que empezar de nuevo. Ok, el suelo. No te muevas, no te muevas. No, no. Ok. Tengo que empezar de nuevo, porque... Uno, dos, tres. Rápido, rápido. Ay, es brutal. Rápido, rápido. No, casi. No tengo nada más. ¡Yay! No lo toqué, no lo toqué. No, no toco. El último, el último. ¡Yay! ¡Lo logramos! Ahora, espero que les haya gustado el video. Si quieren más de estos videos, suscríbanse y denle like. ¡Bye! ¡Hasta la próxima!